¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Puto idiota! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Qué coño te pasa?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Es culpa mía! ¿Qué estás diciendo? Todo iba bien hasta que empezaste con tus trapicheos, conspirando y eso. Estaba negociando, puto talado. ¡Claro que sí! ¡Ya ha sido antes un traidor! ¿Por qué ibas a cambiar? ¡Había pegarte un tiro a mí mismo! ¡No se le ponemos que ya se hace conseguir el betting! ¡Como! ¡Puto ratado! ¡Llámame lo que quieras! ¡Joder! ¡Eso es cierto! ¡Qué imputo traidor! ¡Esto no quedará aquí! ¡No soy un traidor! ¡No robé nada! ¡Y no abandoné a nadie! ¡Simplemente logré escapar! ¡Muy bien! ¡No te jodan! ¡Están allí! ¡Has perdido la chaveta! ¡Que te jodas! ¡Necesito cobertura! ¡Entendido! Llama a los siete. Diles que me amo. Diles que tengo lo que quiero. Lo freco. ¡Sí, claro! Suerte con eso. Tiene con mi familia. No puedo huir. Me aseguraré de que no lo hagas. En cuanto te entregues, se acabó mi trabajo. No necesito problemas. No lo entiendes, ¿verdad? Estás tan muerto como yo. No lo creo, amigo. ¿Y qué se supone que significa eso? Tengo un trato con ellos. Sí, claro. Putos traidores mentirosos, lo prometisteis. Puedes convertirte en uno de nosotros. No tienes más que vigilar todos sus pasos y, cuando muera, ocupará su sitio. ¡Adiós! ¡Nos está arruinando! ¡Pero Annie! ¡Estoy mejorando! ¡Estas pastillas parecen funcionar mucho mejor! ¡Annie! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Annie! ¡Oh! ¡Dios! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No! 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 Claro que sí, joder. No me malinterpretes, Kane. Estoy encantado de que haya salido así. Solo necesito un poco más de tiempo. No tenéis que involucrar a mi familia, ni siquiera me conocen. Déjalo, Kane. Yo no puedo seguir oyendo tus patéticas excusas. Has fracasado. No hay más que hablar. Carlos, ayúdame. No puedo hacer nada por ellas. ¡Eso es una puta mentira! Me encargaré de que las encierren en un sitio bonito. Adiós, viejo amigo. Un momento. ¿Nos vais? Esta noche volamos a la Habana. Ya ha empezado. Mudo se encargará del resto. Tu familia llegará en una hora. ¿Podré hablar con ellas? Claro que sí. Como para creerse una puta palabra. Puto inútil. Tranquila, Jenny. No pasará nada. No te separes de mí. Jenny, no llores, por favor. De rodillas. Espera. Tengo que hablar con ellas. Debería haber sabido que eras tú, patético, egoísta de mierda. ¿Cómo has podido hacernos esto? Acabábamos de rehacer nuestras vidas. Lo siento. Nunca pensé que os encontrarían. No pasará nada. Confía en mí, Jenny. Mírame, cariño. Escribí una carta. ¿Confiar en ti? ¿Por qué no habrás seguido muerto? No, un momento. Quiero hablar con ellas. Putos mentirosos. Kate, levanta y pelea. Deberías haberme dejado hablar con ellas. Deberías haberme dejado hablar con ellas. Para, Kate, tu hija. Veo a alguien. ¡Mierda, hay más! Jenny, agáchate. Todavía no se ha acabado. Lo siento. Lo arreglaré. Todavía no se ha acabado. Lo quiero muerto. Entendido. ¡Vamos en marcha! Voy para allá. Allí. Llegaré enseguida. ¡Fuego! ¡Allí! Estoy en ello. ¡Allí, Jenny! Ahora o nunca. Hay que revisar el perímetro. ¡Puta mierda! ¡A por ellos! Eso intento. ¡Uno menos! Están allí. ¡Que te jodas! ¡Cuántos gilipollas de estos hay! ¡Tú mátalo! ¡Que no escapen! ¡Claro! ¡Eh! ¡A por ellos! ¡No estoy ciego, gilipollas! ¡Están allí! ¡Necesito cobrir! ¡Necesitas más! ¡Y otra! ¡Allí! ¡Joder! ¡Eso intento! ¡Ha caído! ¡Fuego allí! ¡Lo quiero muerto! ¡Estoy en ello! ¡Fuego allí! ¡Eso intento! ¡Allí! ¡Claro! ¡A por ellos! ¡No estoy ciego, gilipollas! ¡Aquí! ¡Que te jodas! ¡Necesito cobertura! ¡Que no escapen! ¡Yenny! ¡No! ¡Mierda! ¡Que he hecho! ¡Que he hecho! ¡No! ¡Vamos! ¡Yenny! ¡Cuántos gilipollas de estos hay! ¡Tú mátalo! ¡Están allí! ¡Joder! ¡Eso intento! ¡A por ellos! ¡Los quiero muertos! ¡Entendido! ¡Que no escapen! ¡Estoy en ello! ¡Fuego allí! ¡Eso intento! ¡Fuego allí! ¿Alguien? ¡Claro! ¡Necesito cobertura! ¡No estoy ciego, gilipollas! ¡Están allí! ¡Ni hablar! ¡Que no escapen! ¡Lo quiero muerto! ¡Hijo de eso intento! Voy para allá, no aguanta. Ahora solo me queda lamentarme. ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡Yenny! No hay que separarse. ¡Claro! ¡Cuántos gilipollas de estos hay! ¡Capa tú! ¡Mátalo! Entendido. ¡Necesito cobertura! ¡Lo quiero muerto! ¡Fuego allí! ¡Allí! ¡Que no escapen! ¡No estoy ciego, gilipollas! ¡Están allí! ¡A darles caña! ¡Fuego allí! ¡No quiero muerto! ¡Que no escapen! ¡Joder! ¡Eso intento! ¡Allí! ¡Entendido! ¡Ven aquí! ¡A por ellos! ¡Ni hablar! ¡Estoy en ello! ¡Necesito cobertura! ¡Eso intento! ¡Ya está! ¡Que no escapen! ¡Claro! ¡No quiero muerto! ¡Están allí! ¡No estoy ciego! ¡Gilipollas! ¡Fuego allí! ¡Estarás de coña! ¡No les dejen llegar a Jenny! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡Joder! ¡Eso intento! ¡Necesito cobertura! ¡Entendido! ¡A por ellos! ¡Estoy en ello! ¡Eso intento! ¡No! ¡No tengo municipio! ¡No quiero muerto! ¡Claro! ¡Allí! ¡No estoy ciego! ¡Gilipollas! ¡Necesito cobertura! ¡Necesito cobertura! ¡Fuego! ¡Allí! ¡Joder! ¡Eso intento! ¡JJ! ¡Que se joda! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡Entendido! ¡Los demás están huyendo! Sí, pero nunca se sabe. Cúbreme. Necesito hablar con mi hija. ¿Estás herida? Mírame. ¿Estás bien? Te prometo que nadie te hará daño. Perdión. S plötzlich. Puedo houjar.